Tengo un ataque de la guerra y no lo sé 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 Ahí está ahí viene por atrás uno viene por atrás Míralo ahí atrás, muerto ese me mató, me mató me mató, me mató me mató, me mató Viste como te dije que iba a coger por atrás el muerto ese Ya lo maté ya Están en medio, está ahí, ahí Entra, entra, entra Me mató, me mató Ve Me mató Me mató Me mató Me mató Me mató Sigue para allá Cali, sigue Quédate aquí, quédate ahí Pírate para el otro lado Pírate, pírate Estás allá atrás Cali Ya están preparados para la rotación Me mató, ahí Yo estoy aquí Cali, yo estoy aquí Yo estoy aquí Cali, yo estoy aquí Yo estoy aquí Ven para acá, apúrate Vamos que lo mate, ven, ven, ven Apúrate, 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 ven, ven, ven Ay, te viene uno por el medio Te viene uno por la izquierda, por la izquierda Por ahí, por ahí mismo, por ahí mismo viene Ven Cali, apúrate, ven, apúrate Apúrate, 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 apúrate Ven para acá Dale, ven, 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 apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate En la otro, en el otro lado completo Quédate Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, yo voy a salir al lado tuyo ahora Viste, viste, así se juega esto Viste, montate, montate Que yo estoy detrás de ti, montate que yo estoy detrás de ti Hay una aquí, hay una aquí Si, ya, yo lo voy a matar, yo lo voy a matar, tranquilo Tranquilo que lo voy a matar Quédate para allá, yo estoy para acá Yo tengo la spade de nosotros, tranquilo Tengo la spade de nosotros Dale, muerto, dale Ya estoy aquí, yo estoy aquí, deja que entre Dale, deja que entre que lo voy a morir Viene otro más por allá atrás Dale Dale Cali, ya vas a rotar, vos echándome, viste Quédate ahí tú solo, vos echando Si, chamaco, estamos echando un 2 para 2 Ahora te hablo Cali, yo roté ya, viste Quédate tú para allá, yo miro para el lado Está aquí, está aquí conmigo Está aquí conmigo, está aquí conmigo, está aquí conmigo Ya lo maté ya El otro está aquí también El otro está aquí también Me mató, me mató, me mató, me mató No, vamos a sacarlos de allá Quédate ahí que lo voy a sacar de ahí Quédate ahí que lo voy a sacar de ahí Quédate ahí Te están empujando los otros, te están empujando los otros Están adentro de la casa El otro está ahí adentro igual El otro está ahí adentro igual El otro está ahí adentro igual, ok, ten cuidado Me mató, le di una pila de tiros Mátalo, le di una pila de tiros No, le di la granada y no se murió Ya lo maté ya Está ahí, está adentro del hardpoint El otro está adentro hardpoint Quédate ahí Cali, me maté Quédate ahí que voy a salir al ladito tuyo ahí ahora mismo Viste que hay ritmo Yo te tengo tu espalda, yo te tengo tu espalda No te preocupes, tu espalda Viene por adentro de la casa Viene por adentro, ahí me encendrélo Ya lo vi, ya lo vi Viene por allá Tengo el espalda de nosotros Tengo el espalda de nosotros, nadie en el espalda de nosotros Avísame cuando te maten rápido Está ahí, está ahí adentro Está ahí adentro No, 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 no Me mató, me mató Viene por ahí, por ahí, por ahí El otro está ahí Cuida ahí Me mató, me mató Hice una mala jugada, hice una mala jugada Está ahí, está ahí, está ahí Voy a, voy a, voy a utilizar Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Ahí, yo tengo aquí Ahí, yo tengo aquí Cali, vienen por ahí Cali, está aquí conmigo y no lo veo O sea, está ahí en A mí me mató el otro A mí me mató el otro Vos coge por, vos coge por abajo Coge por ahí, coge tú por ahí, coge por abajo Espérate, no entré todavía, no entré todavía Dale, dale Cali Buena, viejo, buena Estaba, ya había matado a uno, pero el otro me mató Ya, vamos para el otro lado, vamos para el otro lado Dale para atrás, dale para atrás, Cali Dale para atrás Dale esos 15 segundos, dale esos 15 segundos Ahí, aquí tiene que estar el uno Ahí viene un carrito Ya, me maté al carrito Está ahí adelante, misuntos, ahí con la puerta ¿Dónde está el otro? 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 Ah, serio, me mató el otro, serio, me mató el otro Está de arriba Vamos Espérate, espérate, no le salga todavía Espérate, dale un segundo Dale, dale No, me mató, me mató el de abajo, me mató el de abajo Me mató el de abajo Rota para acá, ven para atrás Ya no puede rotar, puede uno rotar, cuidado que puede uno rotar Atrás a ti, chico, atrás a ti Mátalo, mátalo, mátalo ¿Mátate ese tipo? Oh, wow Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, tranquilo Lo matamos los dos Vale A ver A ver Camina tu pal allá no Ve, camina tu para el otro lado ahí Yo tengo este lado, al de acá Dime si te lo fue por allá Están ahí contigo Están ahí Lo matate Buena, Cali Aquí le vamos a ganar el play Yo tengo la parte del lado acá Mírate, mírate para allá Ya de aquí vamos a rotar para el medio del terreno Ahí, ahí, ahí Medio del terreno, Cali Medio del terreno Más medio, más medio Más medio Cali, estamos en tremenda posición para cogerlos ahora Vamos, vamos Viene uno solo para ahí Siguiente, siguiente Donde se levantó para al lado de ahí Vamos muerto, vamos Tiramos un cabrito aquí, vamos Bueno, muerto Dale, dale Están al frente tuyo los dos Están al frente tuyo los dos Los scares, eso es lo que hacen al frente el tiempo Porque hay uno de ellos que está tirando el scares Dale, dale, me mató el otro Me mató el otro, me mató el otro Me mató el otro Si no, no, pero ellos si nos rotan nos pueden ganar el partido Me mató a Cere, ¿por qué le fallo tantos tiros a Cere? Cali, vamos a rotar, vamos a rotar, vamos a rotar, Cali Vamos a rotar Estamos embarcados ¿Es aquí en medio o al lado? No, no, es allá, es allá atrás al final Es allá atrás Hay uno ahí al lado tuyo, Cali Qué, no, el otro van al carrito Me tiró en el piso Me tiró en el piso Este es el piso No, selecto, está saliendo No, Cere, era otro Cere Ya perdimos ahí a Cere Vamos a atacarlo, vamos a atacarlo Dale, mate a uno Me mató, me mató por atrás, viene por abajo Viene por abajo Dale Dale, que aquí le ganamos Yo tengo el espacio de nosotros, yo tengo el espacio de nosotros Yo tengo el espacio de nosotros Mírate Cali, mírate Se lo ganamos Se lo ganamos, se lo ganamos, se lo ganamos Se lo ganamos Se lo ganamos, se lo ganamos aquí ¡Sí, viejo! ¡Sí! ¡Sí!